Los Juegos Panamericanos llegaron a su fin y como aeropuerto de Santiago estamos muy satisfechos por la labor realizada tanto por personal aeroportuario como por los voluntarios de Santiago 2023, los servicios públicos, las aerolíneas y toda la comunidad aeroportuaria que nos unimos por meses para organizar este gran evento internacional y hoy día estamos despidiéndolos durante esta jornada en que empiezan a aprender retorno a sus países. Todos los aeropuertos siempre muy felices, hermosos, disponibles entonces en nombre de Brasil gustaría agradecer a todos contentos por todos los Juegos, las instalaciones nuevas que conocimos como equipo lo vimos todos, tuvimos una semana de ensueño, seguimos en eso todavía no caímos en verdad en lo que hemos logrado Nos han recibido en Santiago como de costumbre, de la mejor manera, la gente Cada competición era una final, teníamos que darla toda Esta organización de estos Juegos deja una imagen histórica en Juegos Panamericanos Bueno ahora viene otro desafío muy importante, vienen los Parapanamericanos así que estamos preparados con todo el ánimo para recibirlo de la mejor forma Andina la chacana ilumina brillando de vida, el juego se inicia Tu corazón bombea fuego, te guía, levanta pa' callar los miedos Confía en tu equipo, tu gente, tu pueblo unido, se puede tocar hasta el cielo Suba la cima de la cordilla